Es de sobra conocido que Pilar Rubio es una enamorada del deporte y que cada vez que puede no duda en salir a hacer algo de ejercicio. Sin embargo, desde que ella y Sergio Ramos anunciaron en enero que estaban esperando a su cuarto hijo, la colaboradora de televisión no ha parado de poner su cuerpo en forma, con vistas a su nuevo parto. Pilar se ha convertido en una persona muy activa en redes sociales, enseñándonos sus metodologías de entrenamiento e incluso dando consejos a sus seguidores sobre cómo realizar cada uno de los ejercicios. Y es que a pesar del avanzado estado de gestación y de la enorme tripa, la influencer ha convertido su vida en una rutina de fitness constante. ¡Gracias!